Mi nombre es Oscar Contreras, llevo poco tiempo en Chile, aproximadamente tres años. Fui director de desarrollo y gerente de edición en Electronic Arts, específicamente en la edición Maxis y también en parte en lo que fue Visceral. Ustedes conocen los que crearon Andantes Inferno y ese tipo de cosas. Soy diseñador industrial de profesión y además tengo un MBA. He participado no solamente en EA, sino que también en muchas operaciones de outsourcing con distintas empresas, específicamente en China, India y Ucrania y también Montreal específicamente lo que es A2M, Artificial Managed Movement, que aquí en Chile se conoce como Behavior Interactive. Mi carrera en Estados Unidos básicamente partió trabajando como Object Modeler dentro de la empresa. Me dediqué mucho al área 3D, al desarrollo de personajes, animaciones, rigs de personajes en el fondo para la franquicia de los Sims, también para lo que es en el fondo Dead Space en este caso. Y en mi carrera, en mi trayectoria he desarrollado más o menos unos 4.000 modelos totales entre objetos y entre personajes. El Diplomado en Diseño y Gestión Digital Interactiva, el DDGI, que es el Diplomado de Videojuegos que he desarrollado durante ya 4 generaciones. No necesita gente que sea profesional en un área, pero ser un diseñador de videojuegos titulado, esa cuestión no existe. Lo que sí existe son especializaciones. Y lo más importante es que hay momentos alternativas para generar proyectos en conjunto. Por lo mismo, por independencia, me asocié con la Escuela Europea de Negocios, en la cual ustedes están hoy día, y generamos Sirenaica Academy, un centro de formación para profesionales que quieren especializarse en el desarrollo de videojuegos. ¿Por qué? No para pasarte solamente materias, sino porque el proyecto, el proyecto te valida, el proyecto real generado te valida. La primera pregunta que te van a hacer cuando te hagan una entrevista de trabajo es ¿Cuál es tu experiencia? No, recién salí de la universidad. Next. ¿Cuál es tu experiencia en videojuegos? No, mira, es que hicimos un intento de videojuegos y la verdad es que fue bonito. Ahí está el arte conceptual, pero el arte conceptual quedó ahí. Next. Si yo puedo, de alguna manera, apoyar a gente que pasó lo mismo que yo, cuando quise crecer, es mi labor y mi misión apoyar en eso también acá en Chile. Y por eso estoy acá conversándoles de este tema. El DDGI, que se hizo también en la Academia Mac, pero ya no se hace ahí, ha sido el único diplomado con éxito en Chile. No en ventas, sino en desarrollo de proyectos reales y emprendimientos desde el día uno. Cuatro generaciones no se equivocan, siempre lo he dicho. Y además utilizamos instructores que han tenido experiencia efectiva en videojuegos, no personas que dicen, oye, sí, es que yo estudié algo de arte y resulta que estoy ahora metido en algo que es videojuego. No, no me mezclamos la pera con manzana porque no es lo mismo. ¿Qué es lo que se logra? Formar profesionales de elite. ¿Qué pasa? La gente entrega muchas alternativas de técnicas, o arte, pero no te muestran todo el espectro de lo que tú puedes ser capaz de hacer. Que pongan el valor en ti. Por eso digo que cada uno de ustedes es importante, tiene una importancia intrínseca. Y una metodología que fue la que yo implementé en EA, que fue el Story Play Tech Convergence. Les voy a hablar un poquito de eso. En un momento en EA, el año 2006, se preguntaron todos, oye, ustedes sacan unos gallos cabrones para fuera de EA. Y fuera de EA se los pelean. No pasan ni una semana y ya están contratados. ¿Cómo lo hacen? Y se acercó el MIT. Y después se acercó la Universidad de Cornell. Oye, ¿cómo lo hacen? Muy fácil. Hemos desarrollado una experiencia transformacional y dinámica de equipo en ejercicio estimulado de juego, en el cual tú desarrollas tu propia empresa y desarrollas un propio proyecto. Yo entrené a más de un centenar de personas en Norteamérica dentro de esta metodología. Y los resultados fueron muy buenos. ¿Por qué? Profesionales dentro de la empresa, enfrentados a proyectos desde el día uno. Y así se formó EA University, dentro de la empresa. ¿Por qué? Y aquí no vamos a ser amigos de nadie. Era echarnos a la competencia. Tener los mejores profesionales dentro de EA. ¿Ya? Y que no se les pudiera pelear ni Activision, ni Blizzard, ni nadie. Dentro de la empresa. Estoy hablando de EA 2006, no estoy hablando de EA Post cuando me fui. ¿Ya? Porque harto han cambiado las cosas. ¿Ya? ¿Qué se ha realizado? La gente puede aprender cómo desarrollar un juego exitoso. Entender la estructura de ese videojuego. Y no solamente eso. Cada persona, ¿ya? Independiente que sea ingeniero, un artista, un diseñador, un productor, un ingeniero comercial, ha sido capaz de tomar roles distintos dentro de una dinámica de equipo para generar un proyecto. ¿A qué me refiero? ¿Han visto alguna vez un diseñador desarrollando un flujo de cajas financiero proyectado cinco años? Se puede. Y se hace. ¿Han visto alguna vez un ingeniero comercial modelando en 3D? Como aquí lo he visto, por ejemplo, en Octeto. Se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite, la metodología norteamericana, no te lo pones, no te lo ponen desde afuera, te lo pones tú. En tu cabeza piensas que no eres capaz de hacerlo. ¿Ya? Y el profesor tiene que ser un facilitador. No una persona que te diga, oye, ¿sabes qué más tú vas a aprender de mí? Porque yo tengo 15 años de experiencia en videojuegos y lo que yo digo se hace. Esa cuestión se acabó. Es arcaica. ¿Ya? Es sistémicamente enferma. ¿Ya? Y está tirando a toda la generación de nuevos estudiantes en Chile a pensar de que básicamente están limitados cuando no es así. Porque nuevamente, el proyecto te valida. Aprender a perderle el miedo al software. Hay academias que te enseñan cómo hacer software. Oye, ¿cómo se maneja que distribuí Studio Max y traigan acá en una clase y te muestran, oye, esta es la interfaz de usuario. Una semana mostrándote la interfaz de usuario de Studio Max. Qué cuestión más fome. ¿Ya? Oye, voy a vender Photoshop o After Effects. Oye, ya, la primera clase en la que tienes que aprender la interfaz. No. Se aprende en el hacer. Yo no aprendí todo lo que sé porque tomé unos certificados. No. Aprendí trabajando con el equipo. Me mostraban lo que hay y de repente me dicen, Oscar, ¿estás equivocado, viejo? Hazlo así. Mira este truco. Así se aprende. En forma vicaria. Así se llama el aprendizaje. Vicario. También, desarrollar desde el concepto de un modelo, personaje, ambiente 2D al 3D de una manera profesional y llevarlo a cabo. También, por separado, hago lecciones de 3D en lo que es la técnica de Smart Modeling para desarrollar personajes o ambientes muy rápido. desarrollo de niveles donde nos vamos no solamente al proyecto o el concepto sino que también al prototipo real porque me interesa no que les vaya bien a las personas que trabajan, que les vaya la raja. Eso es lo que quiero. Y que los proyectos realmente salgan de este país, que no se queden acá pegados en una idea. Revisiones de avance concretas, profesionalmente hechas, basadas en hitos. ¿Cómo funcionaría un publisher en su momento? ¿Cómo les tocaría? Y si no hay disciplina no van a llegar a ninguna parte como equipo. Tiene que haber afietamiento pero también disciplina. Quiero profesionalizar esto, profesionalizarlo de una vez por todas porque falta ver lo que realmente es una GAN y la GAN se queda corta porque utilizamos metodologías ágiles, internas, Lean, Kanban, Scrum y al mismo tiempo entender lo que es un flujo de caja y cómo funciona tu negocio no desde el punto de vista de empleado. Ponte los zapatos del emprendedor, del empresario hoy. No después. Que entiendas por qué tienes que contratar a alguien o echarlo. Por qué tienes que en el fondo aumentar tu flujo en ciertas partes. Por qué tienes que bajar tu precio en el desarrollo de un juego. Cómo van a negociar los royalties, las marcas, todo eso. Y eso me he dedicado a tratar de desarrollar. Voy más allá todavía. Ahí está Julio. ¿Ya? En su primera entrevista simulada de trabajo haciendo un gameplay por eso se llama Story Play Tech Convergence de cómo sería una entrevista laboral simulada y ellos mismos pueden verse después cuáles fueron sus errores en el fondo. Es un completo coaching y además maneja todo el tema de marketing digital tomando todas las cadenas de valor completas para que uno salga bastante seguro en el fondo de cómo tiene que formar o llevar su empresa para que sea conocida. Animan los personajes, aprenden musicalización y además como les dice prototipos llevados a comercial. No me interesan prototipos que no vayan a comercial. Ojalá que vayan a la venta porque si no se van a quedar ahí. ¿Qué software se utiliza? El que quieran pero yo me mantengo con lo más sencillo, lo más barato, lo que para ustedes como empresa sería un costo mínimo. Yo no saco nada con decirles vamos a hacer algo rimbombante con toda la suite de Adobe si es que después no van a tener el plato a ustedes encaja para desarrollar algo mucho más acabado con todas las alternativas que hoy en día el mercado tiene sobre todo el cloud. Ahí están las fotos de los emprendimientos ustedes los vieron octeto, primera generación y micrópso de la segunda. El capital humano y aquí vuelvo nuevamente parte por ustedes por las personas. El profesional se hace en el portafolio se hace en el portafolio pero el proyecto te completa te completa el proyecto y eso es lo que todos necesitan. ¿Ustedes creen que yo no estaría hablando acá hoy en día si no tuviera 13 proyectos en mi cinturón como los tengo? Si no, no tendría ni siquiera la tupés de decirles esto pero estoy hablando de realidades. Si alguien llega y me dice Oscar o van a una empresa grande hay gente que quiere irse a Activision a Blizzera a trabajar y le dicen oye quiero trabajar pero soy un certificado tengo un título de videojuego de 4 años y medio yo me voy a reír en tu cara y si me dices tengo un certificado de Autodesk o de Adobe yo me voy a reír en tu cara y todos se han reído en tu cara porque eso no es lo importante lo que te voy a preguntar es proyecto ¿cuál es tu experiencia trabajando en un equipo que hayas tenido empatía con alguien que te hayas no es cierto sacrificado por tu equipo? Eso es lo que a mí me llama la atención y lo que a todo el mundo cualquier empresario tecnológico de hoy en día le llama la atención las inscripciones están abiertas para abrir cualquier cosa pueden verlas en admisión arroba serenacacademy.com hacer juegos no es un juego nuevamente no es un juego por la disciplina y esa disciplina básicamente es una cuestión de actitud 100% muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos